Y aunque el gobierno federal todavía no establece una fecha para que se vacunen los menores de edad que tienen comorbilidades, el secretario de salud del estado informó que ya enviaron a la federación una base de datos de los niños que se encuentran en Puebla que tienen entre 12 y 17 años de edad y que presentan alguna comorbilidad que es considerada para que reciba la vacuna. Recuerden que las alergias no cuentan, el asma no cuenta, entonces hay que verificar en la página de salud del estado estas comorbilidades. Ya existe esta base de datos y en total mandaron un listado o más bien una cifra de 3.056 menores que han sido diagnosticados con alguna comorbilidad. No hay fecha para que los vacunen. Habían dicho al principio que a lo mejor para mediados de octubre, pues ya definitivamente eso no sucedió. Esperemos que sí suceda pronto.